La fuerte influencia del sistema de alta presión seguirá favoreciendo durante los próximos días temperaturas en el rango de muy calurosas a extremadamente calurosas en la mayor parte de la península de Yucatán, informa la Comisión Nacional del Agua. Se espera que los valores más altos, rangos de alrededor o por arriba de los 40 grados Celsius, se presenten de manera especial en las porciones poniente de Yucatán y norte de Campeche, incluyendo las ciudades capitales de Mérida y San Francisco de Campeche respectivamente. Se le recuerda a la población que entre las 12 y 16 horas del día es el lapso de mayor radiación solar. De igual manera, seguirá el efecto de bochorno por el ingreso de aire húmedo hacia la región. De acuerdo con los pronósticos, para el viernes se prevén temperaturas máximas de entre 37 y 41 grados Celsius para Yucatán y Campeche, así como 34 y 38 para el estado de Quintana Roo. El potencial de precipitaciones es bajo, aunque el establecimiento de una vaguada pudiera favorecer lloviznas en el norte de Yucatán, sur de Campeche y el norte-sur de Quintana Roo. Los vientos serían del sureste de 15 a 25 kilómetros con rachas mayores a los 45 kilómetros por hora en la zona costera. Notivision.